Hola, hola, sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan en este finalmente cuarto capítulo de esta serie introductoria de Entre los Archivos. Finalmente en este capítulo llegamos a la parte, por lo menos para mí, una de las más esperadas, el tratar de buscar qué es la definición y qué significa la palabra geopolítica. Recordemos que ayudará mucho para poder entender este concepto, entender los conceptos también de qué es la política, qué es el Estado, qué es el Estado, Nación o los países, todos temas tratados anteriormente en esta serie de capítulos introductorios, por lo tanto, si es que no saben muy bien o no tienen claro exactamente qué es cada uno de esos conceptos, les recomiendo escuchar los otros capítulos de Entre los Archivos. También recuerden que sería de mucha ayuda si se suscriben a este canal, ahí donde dice suscribir, y si dejan algún comentario o le dan like. Bueno, vamos entonces de lleno al contenido de este programa. ¿Qué es, mejor dicho, partamos definiendo qué no es la geopolítica? Aún recuerdo mi primera clase de geopolítica que tuve en la vida y el profesor preguntó, ¿qué es la geopolítica? Y la respuesta más común que salió, y lástima errónea, fue la siguiente. La geopolítica es la ciencia que estudia cómo las características geográficas, el territorio, afecta en la política. Suena muy bonito, pero no hay nada que esté más alejado de la realidad. La geopolítica no es eso. ¿Por qué parto entonces definiendo lo que no es geopolítica? Bueno, a lo largo de todo el tiempo que llevo apasionado por este tema, me he dado cuenta que son más personas las que creen que la geopolítica es esto que acabo de decir, o sea, lo que no es, que la que realmente sí sabe lo que es. Por lo tanto, me veo la obligación, mejor dicho, de partir aclarando que este significado que tantas personas creen no es el correcto. El otro punto importante de tocar es que la geopolítica como ciencia se encuentra en pañales aún. Es muy joven, quizás podría decirse que formalmente tiene 100 años o un poquito más. No existen escuelas ni carreras universitarias plenas dedicadas solo al estudio de la geopolítica y por lo tanto muchas de sus concepciones y definiciones académicas son muy vagas o muy indecisas en algunos casos. Aunque la geopolítica significa una cosa en particular, esos términos siguen siendo muy jóvenes y a veces un poco etéreos, por lo tanto es bastante difícil de explicarlos en algunos casos. Pero aún así haremos el mejor intento para eso. Creo que la mejor manera de explicar qué es la geopolítica es hacer un análisis histórico de la evolución del concepto y de cómo este concepto o esta disciplina se me ha materializado en acciones de la vida real, en las capacidades que tienen los gobiernos y en cómo los gobiernos han utilizado esas capacidades para llevar a cabo una geoestrategia, que sería el equivalente a la parte práctica de la geopolítica si la geopolítica la entendemos como una disciplina de estudio, una disciplina académica. Históricamente la geopolítica y la geoestrategia siempre han existido. Todas las naciones, materializadas a través de grandes campañas militares, han utilizado a la geopolítica y la geoestrategia para conceptualizar y entender lo que hacían al momento de competir por los territorios. Pero aún no le ponían el nombre de geopolítica y no lo estudiaban como una ciencia, pero siempre ha estado ahí. Un punto importante que se me olvidaba y debo dejar bien en claro es que la geopolítica, a pesar de que está compuesta por la palabra geo, de territorio, de tierra, de geografía, y la palabra política, corresponde a una ciencia, a una disciplina que hoy en día es estudiada por las ciencias políticas más que por la disciplina geográfica. Cosa que me duele mucho a mí personalmente, que soy de profesión geógrafo originalmente. Pero la verdad que los geógrafos hoy en día no son los que llevan el estudio de la geopolítica y más bien corresponde a un área de estudio de las ciencias políticas. No así en la antigüedad, donde los geógrafos fueron los que iniciaron y pusieron el pie para el estudio de la geopolítica. Así volviendo a nuestro relato histórico, hubo una época en que la geografía era de carácter descriptivo. Sí, tal cual. Hoy en día cuando a uno le preguntan sobre qué estudié, cuál es mi disciplina, qué hago, y yo respondo que soy geógrafo, la gente me suele preguntar cuál es la capital de tal país, cuál es el nombre de tal río, cosas así que tienen que ver más con la descripción de los lugares. Bueno, hoy en día la geografía no se trata de eso. Pero hubo una época en que sí fue así. Los geógrafos eran personas que recorrían el mundo, registraban y observaban los lugares, y anotaban y cuantificaban qué había en ellos. Por lo tanto, si podrían decir tal río tiene tantos kilómetros de largo, desemboca en tal lugar, tales árboles le acompañan en sus orillas. Bueno, sea lo que sea, pero la disciplina se trataba de registrar y describir lugares. Esto cambió con la llegada de la ilustración en el siglo XVI y los avances que hubo después tanto en ciencias como en filosofía. La aparición de Kant, la aparición de René Descartes, la aparición de muchos otros científicos que formularon y generaron lo que hoy en día entendemos y conocemos como la ciencia moderna. Y para la geografía no fue diferente. Los pioneros en la aparición de la llamada geografía científica o geografía moderna, Alexander von Humboldt y Friedrich Ratzel, también ambos, perdón, de origen alemán. A partir de ese momento, la geografía empezaría un proceso de transformación y ya no se dedicaría a describir lugares, sino a entenderlos y tratar de descubrir patrones, razones, consecuencias, el por qué pasó cierto fenómeno, el por qué se desarrollan ciertas dinámicas, el tratar de generar modelos de comportamiento, el tratar de descubrir quizás fórmulas matemáticas que puedan explicar los fenómenos. Todo con la finalidad de ya no sólo describir, sino que entender. Uno de estos descubrimientos o patrones que vino de la mano de la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? La biogeografía es la parte geográfica de la biología y la ecología. La biogeografía se encarga de descubrir el comportamiento territorial de el elemento biótico, es decir, de la vida, de plantas y animales especialmente. Por algo la biología y la ecología están metidas ahí y cómo se distribuyen plantas y animales sobre el territorio se le dice biogeografía. Bueno, durante la ilustración y los siglos venideros, ambas ciencias, tanto la ecología como la biología tuvieron muchos avances y se fueron descubriendo cosas. Y una de las cosas que se descubrió, nos gustó o no, es la capacidad que tienen los biomas de competir unos con otros. ¿Por qué digo que nos gustó o no? Es porque uno le gustaría, o uno piensa, o uno cree a veces que la naturaleza es muy cooperativa entre sí. Pero la verdad que la naturaleza es mucho más competitiva y cruel consigo mismo de lo que uno cree. Entendiendo naturaleza como la naturaleza ecológica, es decir, plantas y animales, porque la naturaleza es otra cosa. Pero bueno, vamos al punto. ¿A qué nos referimos con que la naturaleza es competitiva? Donde que los biomas compiten entre sí. Un árbol, una especie de árboles, digámosle por ejemplo un roble. Ejemplifiquemos esto con roble y pinos. Las especies siempre tratan por naturaleza de sobrevivir, de reproducirse y de asegurar un ámbito o un lugar donde existir, su territorio. Y ese territorio agrandarlo lo que más puedan, porque a medida que lo agranden, más posibilidades tienen de sobrevivir. Si están en un espacio muy reducido, las posibilidades de que se extingan son muy grandes. Por lo tanto, todas las especies tienden o quieren por lo menos agrandar o utilizar más espacio. Imaginemos entonces que tenemos un roble o un grupo de robles. Este grupo de robles de alguna manera va a crear semillas. Las semillas van a caer, de alguna manera se van a plantar, las que sobrevivan, y van a crecer nuevos robles, los cuales también van a tener semillas y así, en un proceso que dura mucho, mucho tiempo, la población de robles va a ir creciendo cada vez más. ¿Infinitamente? Pues no. ¿Cuándo va a ser que el roble no va a poder seguir aumentando su territorio? Pues hay dos situaciones. Número uno, donde las condiciones del medio ambiente sean lo suficientemente hostiles que le hagan imposible al roble poder seguir avanzando. Por ejemplo, si se llega a la línea de costa, el roble no está capacitado, no tiene las herramientas para sobrevivir en el mar. Por lo tanto, no podría seguir avanzando. O si el clima se va poniendo cada vez más más frío hasta llegar a un lugar casi antártico, tampoco podría seguir avanzando. Bueno, esa es una opción. No puede seguir avanzando cuando las condiciones del medio ambiente ya no son favorables. Si el roble fuera más fuerte, podría seguir avanzando. Pero claro, ahí está la competencia. Medio ambiente contra la especie. Y la segunda posibilidad de que ya no pueda seguir avanzando es que choque con un bosque dominado por otra especie, la cual a su vez también va a querer agrandar su territorio. ¿Ya? Si el roble avanza, avanza, avanza y choca con el bosque de pino y ambos no pueden convivir porque necesitan la misma agua o necesitan la misma luz del sol, van a chocar. Y ambos se empujarán en uno al otro y ganará el más fuerte. Bueno, eso es una regla de la biogeografía. La gente que estudia biología y que estudia ecología sabe que esto es así. Bueno, este tipo de descubrimientos tienen que ver con la geografía, o con la ciencia mejor dicho, con esta geografía científica. Ya no se trata de describir o cuantificar hasta dónde llegaba el bosque de robles o hasta dónde llegaba el bosque de pinos, sino que era entender por qué llega hasta ahí y por qué podría dejar de llegar hasta ahí y cómo compiten y cómo conviven el uno con el otro. Es decir, cuál es la relación que se genera entre ellos. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tienen que ver los robles y los pinos con la geopolítica? Recordemos que cuando apareció la geografía científica ya había ocurrido el fenómeno que llamamos la paz de Westphalia. Escuchen el capítulo 3, países, estados y naciones, y ahí quedará todo eso a punto más claro. Por lo tanto, ya se había generado en el colectivo intelectual el concepto del estado-nación o del país. Bueno, a finales del siglo XIX, cuando ya el concepto de estado-nación se había generado como un sistema o un fenómeno político, social, y por lo tanto estaban naciendo los nacionalismos en Europa, un geógrafo llamado Karl Ratzel, buscando patrones y tratando de entender el comportamiento de esta cosa nueva llamado estados o llamados países, dijo que los estados eran iguales que los bosques, que de alguna manera u otra el estado era un organismo y uno podía aplicar las leyes de la biogeografía al comportamiento del estado. ¿Qué quería decir eso? Que los estados buscaban crecer, aumentar su territorio, expandirse lo más posible siempre y cuando fuera posible y no jugaran con otro estado más poderoso capaz de dominarte a ti. Es importante nuevamente recalcar el periodo histórico en el cual se enmarca este debate. Los nacionalismos que dominaron Europa en la primera mitad del siglo XX estaban recién formándose como idea. Y la idea imperante del momento en Europa que terminó a finales de la Primera Guerra Mundial era el imperialismo. El imperialismo era exactamente eso. Era agrandar tu estado, agrandar tu país a través de la conquista militar y tener más y más y más territorios. Y de ahí que Ratzel observando esto decidió y comprendió que había cierta similitud entre el comportamiento de las especies vegetales que intentan aumentar su territorio y los estados. Pero Ratzel fue solamente quien fue el primero en inducir o en plantear estos conocimientos. El verdadero padre de la geopolítica con la palabra geopolítica fue un sueco de nombre Kielen, quien escribió un libro muy famoso donde por primera vez se utiliza la palabra geopolítica. El libro se llamaba nada más y nada menos que el estado como forma de vida. Nuevamente planteando esta misma idea de que el estado es un ser vivo, es un ser vivo que busca crecer y aumentar su poder. ¿Qué poder? Ojalá el poder territorial, ya que todos estos tipos eran geógrafos veían que lo más importante era la dominación y el uso del territorio. Por lo tanto los estados iban a naturalmente crecer lo más posible para tener más y más territorio. Es así que esta serie de geógrafos alemanes, en base a lo que ellos observaban, desarrollaron esta teoría de cómo los estados se comportaban y decidieron estudiar esto, enmarcar todo este conocimiento en una disciplina llamada geopolítica. En los primeros pasos de la geopolítica se definieron conceptos como el hetterland y el hinterland. El hetterland o espacio vital se refiere al espacio mínimo que necesita una población, un país, una nación para poder desarrollarse, mientras que el hinterland es el espacio máximo o la área donde este pueblo puede influir. Obviamente a medida que cualquier pueblo crece, que cualquier nación o país crece, va necesitando más y más espacio para desarrollarse. Hasta que, como dijimos, choque con el hinterland o el hetterland de otra nación, donde se generará un conflicto y donde se tendrá que trazar lo que se llama una frontera o el punto de separación entre ambos. Habiendo dicho eso, es que podemos definir bien lo que es al menos la definición clásica de geopolítica. La geopolítica no es más que la política, política común y corriente. Pero mientras en la política común y corriente, que vimos en el capítulo 1 introductorio de este podcast, las personas o los sujetos de política son los individuos humanos. En la geopolítica, los individuos o los seres que hacen política no son personas, son estados, son países. Así es entonces que una definición de geopolítica podría referirse a las relaciones de poder, entre paréntesis política, que tienen las naciones, estados o países. Y aunque las leyes de la política siguen siendo prácticamente las mismas, si es que se trata de política hecha por personas o política hecha por países enteros, las reglas del juego son diferentes. Porque mientras que adentro de un país hay reglas, hay un orden, hay leyes que regulan la manera de hacer política, es decir, cómo se va a llegar a un acuerdo o un consenso, en el plano internacional, a nivel global, reina la anarquía. Y al existir la anarquía, elementos como el poder o la fuerza toman mucha más importancia o son más preponderantes a la hora de tomar las decisiones que afectan a los países. Y bueno, aunque exista anarquía en la esfera internacional, o mediana anarquía porque intentos de regular las relaciones internacionales existen, pero existe un gran debate entre los analistas internacionales si es que estos intentos de regulación son reales o no. Pero a grandes rasgos la teoría sigue diciendo que lo que reina en el escenario internacional es la anarquía. Y bueno, aunque exista esta anarquía, existen una serie de leyes, no impuestas por las personas, sino de carácter natural, que rigen las relaciones entre los países y la política que van a realizar estos países, estas naciones, es decir, la geopolítica. La primera de estas reglas tiene que ver con la teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que no tiene que ver con jugar, sino que tiene que ver más bien con maximizar resultados cuando yo hago algo y mi adversario o mi compañero también hace algo. A veces, si yo hago algo y mi compañero, por ejemplo, que está de mi lado también hace algo, podemos salir perdiendo los dos si es que hacemos cierta acción. Así, existen teorías de juegos que son colaborativas, donde para maximizar un resultado todos los actores se ponen de acuerdo en algo que hacer. Y existen teorías competitivas en las cuales, para salir ganando yo, tengo que de alguna manera derrotar a mis adversarios. Una teoría de juegos de carácter competitivo es lo que se llama la teoría de suma cero, el juego de suma cero. Y nos gusta o no, las relaciones internacionales y la geopolítica se construyen sobre la teoría de juegos de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de que todos los actores hagan algo, el resultado va a ser cero, porque la suma de todas las acciones da cero. Por algo se llama juego de suma cero. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero conseguir uno, tú, como mi adversario, tienes que al final de la ecuación tener menos uno, porque uno más menos uno da cero. Al final de cuentas, la teoría de suma cero quiere decir que si yo quiero ganar algo, tú tienes que perder algo, y viceversa. ¿Por qué pasa esto entonces en el mundo real? Bueno, volver a aclarar que este tipo de cosas no es que las personas quieran que sean así. Simplemente las cosas son como son. Y en el mundo real, las cosas son de esta manera. Bueno, ¿por qué son de esta manera? Porque en el mundo, en el planeta en el cual vivimos encerrados, hay dos cosas que son limitadas. Los recursos naturales y el espacio geográfico. Eso quiere decir que si yo quiero ser la potencia que domina el canal de Panamá, tú no puedes ser la potencia que domine el canal de Panamá. No existe la posibilidad de que los dos lo hagamos. Tiene que ser o el uno o el otro. Es decir, que los países y las potencias compiten por el espacio. Otra vez, nuevamente volvemos a las teorías de Ratzel y de Kielen. Yo, como mi país, como organismo, va a querer y va a tender a tener más territorio, más espacio bajo su control. Lo cual va a significar que tu territorio va a tener menos espacio bajo su control. En la época del imperialismo, esto se veía significado a través de la conquista y la colonización. O sea, si yo quiero que tal isla o que tal lugar sea mío, lo conquisto y es mío, efectivamente, y deja de ser tuyo. Hoy en día, debido a estos intentos de regulaciones internacionales que hay, ya no puede existir un dominio de la tierra. La conquista ya no es legal, por así decirlo. Pero aún así, la dominación de los territorios sigue existiendo, se sigue dando, a través de otros mecanismos que vamos a ver más adelante en este mismo programa. El segundo punto importante que se puede considerar como una regla de la geopolítica, es que tanto los territorios como los recursos naturales están distribuidos de manera desigual sobre el planeta. Además de que las naciones y los estados ocupan territorios y tienen formas demasiado irregulares. Por lo tanto, no existe ningún país que posea todos los recursos naturales que necesita para su desarrollo. Y por lo tanto, podemos decir que ningún país puede sobrevivir por sí mismo. Bueno, quiero hacer una excepción. Aunque un país pueda sobrevivir por sí mismo con los recursos que le entregan su territorio y sin nada de comercio exterior, sería simplemente sobrevivir. Sus ciudadanos tendrían una muy mala calidad de vida. Si tú quieres que tu país progrese y salga adelante, sí o sí necesitas los recursos, ya sea recursos naturales o recursos tecnológicos, capacidad humana, conocimiento, que tiene hoy en día la aldea global. Esta tarea se hace especialmente difícil para los países que son más pequeños. Pequeños en extensión territorial y pequeños en poder. Vamos a ver más adelante lo que es el poder nacional. Porque a los países más grandes no solo tienen más recursos, sino que se les hace más fácil conseguir los que les faltan. Es por otra parte, como dijimos, a los países pequeños a los que se les hace muy difícil esta tarea. Es ahí que viene lo que sería nuestra tercera regla. Que obliga, mejor dicho, a los países pequeños a aliarse o a estar cerca, por lo menos tener de amigo, a una superpotencia. Así es. Prácticamente es imposible a un país pequeño poder sobrevivir, si es que no está bajo el alero y la protección y la ayuda económica, o ayuda científica, comercial, de sanidad, lo que sea, de un país más grande. Aunque existen casos de países que no se alinean con los países grandes, aún así tienen un grupo de protección medianamente contundente. Y aún así no están teniendo todo el poder y toda la ayuda que necesitan. Por lo tanto, tarde o temprano necesitan la protección y la ayuda de un país o de una confederación más grande. Otro punto importante es que en el mundo moderno existe la Organización de Naciones Unidas, que aunque muy debilitada, también de alguna manera u otra juega el papel de una superpotencia y ayuda a los países muy pequeños o que necesitan mucha ayuda, entregándole diversas cosas, en especial asistencia médica, alimentos o cosas así, pero es para casos de países que están en muy muy malas condiciones. Como habíamos dicho entonces, las reglas de la geopolítica se dan en el marco de esta teoría de juegos de suma cero. Por lo tanto, una manera de entender la geopolítica es la capacidad que tienen los países o de influir en el otro, de obtener algo de ellos o de ser influenciados. No existe un término medio. Tú o influyes o eres influenciado. No existe la posibilidad de no competir en este juego de la geopolítica solamente por el hecho de existir sobre el planeta Tierra, de ser un país. Ya estás compitiendo en el escenario geopolítico y necesitas tener las capacidades o el poder de influenciar sobre otros o tú serás influenciado por los demás. ¿Y de qué depende entonces el hecho de que tú influencies o seas influenciado? Pues del poder nacional. Al igual que si los estados, los países fueran una persona, esa persona tendrá más capacidades para desarrollarse mientras más poder tenga. ¿Y qué se entiende por poder? Pues la capacidad de hacer cosas, las capacidades. Si una persona tiene más capacidades, es más fuerte, tiene más dinero, es más inteligente, sabe hablar más idiomas, estará más preparada, tendrá más capacidades, tendrá más poder. Por lo tanto, podrá hacer más cosas que una persona que no tenga esas herramientas. Con los países pasa exactamente lo mismo. Los países tienen capacidades que se representan en su poder, y solamente a través del poder es que pueden influenciar o al menos no dejarse ser influenciados. Según la teoría clásica, el poder nacional venía dado por algunos factores bien específicos, que se referían al poder militar, al tamaño geográfico del país mientras más territorio tuviera, a la población, a la unificación y capacidad intelectual de esa población y a los recursos económicos. Así, un país que tuviera más de cada una de estas cosas, iba a ser más poderoso e iba a tener más capacidad de influenciar a los demás y menos de ser influenciado. Debemos marcar un punto muy específico en el tema de la capacidad militar. Durante mucho tiempo, prácticamente toda la historia de la humanidad, el principal elemento del poder nacional era la capacidad militar, sobre todo en el periodo del imperialismo. Tu poder estaba referido al poder de tus fuerzas armadas, porque la única amenaza o la principal amenaza que iba a tener tu estado era a través de la invasión de otro estado. Por lo tanto, este juego de tira y afloja entre los países por influenciar y ser influenciado se jugaba solamente en el plano militar. Y de ahí que la palabra estrategia es una palabra militar, porque antiguamente los estrategas, entendiendo estrategia como la capacidad que tienen los países para sobrevivir en el escenario geopolítico, era antiguamente sólo una capacidad militar. Capacidad militar que si la llevamos al poder nacional, siempre se habló de hard power o poder duro. Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional, en especial los países ganadores, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron y formaron la Organización de Naciones Unidas, cuya principal finalidad era evitar, en lo más posible, el uso de la guerra como mecanismo de solución de conflictos y controversias internacionales. A partir de eso, no sólo se desarrollaron algunas herramientas para que los países solucionen estos choques de manera pacífica, sino que de alguna manera u otra se trató de restringir y prohibir la guerra, no siempre con buenos resultados. Pero el punto es que al declararse la guerra como algo prohibido, sí se ha logrado, de alguna manera u otra, no disminuir los conflictos, porque los conflictos existen, pero cambiaron de origen. Lo que sí se disminuyó, y bastante, es la guerra convencional entre países. Por lo tanto, si yo ya no puedo utilizar la guerra, el gius ad belis o derecho a hacer la guerra que existía antes, ¿cómo influyo sobre los otros países para conseguir mis objetivos? Pues ahí es donde aparece lo que se llama el soft power o el poder blando. Hoy en día, los países siguen tratando de influir sobre los otros, pero lo hacen a través del dominio cultural o del dominio económico. Todo esto sumado a la expresión militar al hard power que sigue existiendo. La suma de estos dos elementos es lo que Joseph Nain, un gran analista norteamericano, denominó como el smart power. El smart power es la suma de los poderes blandos, subjetivos, el dominio económico, el dominio cultural, el dominio de los medios de comunicación para influir sobre otros países, además del dominio del uso de la fuerza o de la presencia militar. Con lo que llevamos analizado hasta el momento, podemos nuevamente decir la definición de geopolítica, que como dijimos, simplemente es la política o la lucha por el poder hecha o llevada a cabo por los estados. Pero bueno, tal como dijimos al principio, la geopolítica no es una ciencia exactamente consolidada como tal, y por lo tanto muchas definiciones, inclusive la misma definición de geopolítica, son a veces tratadas de diferente manera por diferentes autores. Un problema por ejemplo, nace con la caída que muchas personas plantean del modelo de esta donación. Hoy en día, no son solamente los estados, los países, quienes ostentan el poder para participar del escenario internacional, sino que existen grupos muy organizados, con mucho poder, tanto hard power como soft power, que también participan del escenario geopolítico. Y por lo tanto, nuevas concepciones y nuevas acepciones de geopolítica han nacido, como por ejemplo la que entrega Yves Lacoste, un geopolítico y geógrafo moderno, que nos dice que la geopolítica, y abro comillas, designa en la práctica todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones. Cierro comillas. Y que entonces, por lo tanto, la geopolítica no necesariamente es la política que se lleva a cabo entre los países, sino que la geopolítica es la política por el uso y dominación de los territorios. Así, una definición intermedia sería que la geopolítica es la actividad política llevada a cabo por países y otros grupos de poder para la dominación y ocupación del territorio o el espacio. Es importante decir, y acá hay controversia también entre las diferentes personas que hacemos o estudiamos la geopolítica, para algunos, en mi caso, la geopolítica es una ciencia, es una disciplina, no es un hacer. Simplemente se trata de observar y estudiar qué es lo que pasa. Para algunos, la geopolítica se hace. En mi caso, prefiero a esa parte práctica de la geopolítica, a las acciones que yo hago para dominar los territorios, para potenciar el poder nacional, para todo lo que ya definimos llamarle geoestrategia. La estrategia que yo tengo para llevar a cabo las acciones que me lleven a dominar los espacios y aumentar mi poder nacional. El último punto importante que hay que decir respecto a la geopolítica es ¿cuáles son los territorios que se dominan? Por lo tanto, ¿dónde se hace geoestrategia y cuáles pueden ser estas geoestrategias? Pues bueno, la geoestrategia, la geopolítica se lleva a cabo en cinco planos diferentes. Para cada cual, cada país debe desarrollar su geoestrategia adecuada para poder dominar en este escenario y no ser dominado. El primero de ellos y el más obvio es el espacio terrestre. El espacio terrestre, donde habitamos nosotros naturalmente, tiene que ser utilizado, tiene que ser dominado y vamos a tener siempre la amenaza de que otro quiera dominar lo que nosotros queremos dominar. Por lo tanto, ya nos metemos en el campo de la geopolítica y debemos desarrollar una estrategia para poder lograr esto, conquistar nosotros antes de que ellos conquisten lo que nosotros queremos. El segundo de estos espacios y uno muy importante es el espacio marítimo. La tierra tiene tres cuartas partes de agua y una sola de tierra. Por lo tanto, el espacio marítimo es muy grande y es muy importante. Muchos dicen que quien domina el mar, domina el mundo. He de ahí que grandes geopolítologos como el señor Alfred T. Mahan han dicho que ya han promovido la actividad y el dominio del mar como sistema para dominar prácticamente el mundo entero. Así lo han hecho los ingleses durante el periodo colonial y así lo están haciendo los norteamericanos hoy en día. El tercer escenario, en este caso nos parece obvio cuál es, es el espacio aéreo. Con el desarrollo de la aeronáutica y el comercio aéreo, este espacio cada vez se hace más importante. Y obviamente, aunque está regulado de cierta manera la utilización del espacio aéreo, siempre existe la manera de influenciar sobre este espacio aéreo y también siempre puede existir un ataque a través del espacio aéreo. Y por lo tanto, nuestro espacio aéreo tiene que ser protegido y tiene que ser maximizado en su potencial. Por lo tanto, geoestrategia aérea tiene que haber. El cuarto de estos espacios, o llamado el cuarto dominio, es el espacio, el espacio extraterrestre. Un espacio que se nos hacía impensable o inexistente antes de la década de los años 60, pero que hoy en día todos sabemos que existe una gran 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 carrera espacial por dominar y ocupar no sólo el espacio que rodea la Tierra a través de los satélites y estaciones espaciales, sino que los planetas lejanos. Y por último, el quinto dominio, cosa que ha sido muy importante en la última década y todos nos damos cuenta de su importancia, es el ciberespacio. El ciberespacio se ha convertido en un espacio más donde el ser humano habita. La cantidad de información, de datos o de cosas importantes como nuestro dinero que está almacenado en el ciberespacio, hacen que este sea un ámbito fundamental para la vida y el desarrollo humano. Y por lo tanto, no está exento de ataques y hay que defenderlo. Hay de ahí que nacen conceptos como la ciberseguridad e incluso la ciberguerra. ¿Ciberguerra cuándo? Cuando es una nación, es decir, pasamos al escenario geopolítico, la que ataca el ciberespacio de otra nación, cayéndose simplemente las reglas clásicas de la guerra, una nación atacando el espacio de otra. Para todos, cada uno de estos cinco espacios o cinco dominios, los países, los gobiernos, tienen que desarrollar una geoestrategia para poder influenciar o al menos no ser influenciado en ellos. Y una estrategia, que es lo importante, que contenga tanto elementos del hard power, o sea del poder tradicional, como del soft power o poder ser blando. Bueno, llevando ya un buen tiempo en el capítulo, me dispongo a las palabras finales entonces. Recordar que la geopolítica es la política que se hace entre los estados para poder dominar o ser o no dejarse ser dominado por otro estado, es decir, competir por los territorios y por los recursos. Cada vez que escuchemos en las noticias que algún país está tratando de interferir sobre otro, de hacerse presente en algún lugar del mundo, o de tratar de conseguir algún beneficio ya sea económico, de recursos naturales o lo que sea, estamos hablando de geopolítica. Y que el poder es un elemento muy muy importante en geopolítica, porque es el poder la principal herramienta que tienen los diferentes países para conseguir sus objetivos. Bueno, espero que hayan encontrado bueno este capítulo de Entre los Archivos. Recuerden que tengo un Patreon, que es la manera que tengo de sustentar y solventar este proyecto. Van a encontrar el link en la descripción de este capítulo y de todos los demás. Así que quien quiera aportar me voy a ver muy 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 agradecido. También tengo un Instagram, donde me pueden seguir y hacer llegar preguntas o comentarios, arroba mabelarga.delacruz, mapdelacruz. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo de Entre los Archivos. Entre los Archivos. Entre los Archivos. Entre los Archivos. Gracias por ver el video.